Medicina, emprendimiento, ganas de aprender y mejorar tu vida. ¿Los tienes? Hola, mi nombre es Paul Sander, médico de profesión, emprendedor y viajero. Y en este canal encontrarás consejos sobre salud, emprendimiento y viajes. Consejos concisos que te servirán en tu día a día. Cursos gratis y mucha información relevante para ti. Suscríbete y dale a la campanita para ser el primero en ver todos mis videos. Recuerda que subo videos de salud los días lunes, negocios y emprendimiento los días miércoles y consejos, tips para viajeros los días viernes. Bienvenido a la Sanderzona.